Puro solista. ¿Sí, verdad? Sí. Oye. Dime. Nos llamó tu hija Alejandra para mandarnos muchos besos a los dos. Mi hija Alejandra. Tu hija Alejandra, que es un amor. Ontaraz, Ontaraz, mujer. ¿Sabes qué? Es una artistaza, tu hija. Es muy como yo, yo creo. Cuando yo empezaba. Ahora yo ya estoy mucho más tranquilo. Bueno, pues necesita tiempo, ¿no? No, 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 que se tome el tiempo que quiera. Es su vida. Exacto. Es su vida, vive como quiere y bendice a Dios que tiene cómo hacerlo. Está como quiere y hace lo que quiere, que es cosa muy difícil de lograr de repente en esta vida. Hilda Aguirre. Hilda Aguirre. Hicimos una película. Sorgyeye y confesiones de un adolescente que nos mandan muchos besos. Esa no la hice yo, la de las confesiones del adolescente. La hizo César. La hizo César. Uy, bueno, pero esa es otra historia en la vida. Es de la mañana. Dime la neta. Es de la mañana. Dime la verdad. ¿Qué quieres saber? Que ustedes están arreglados, mano, nomás están... César y tú. César. O es tronca de adveras. Mira, te voy a decir la verdad. Ok, ¿cuál es el rollo, mano? Te voy a decir la verdad. Porque a mí se me hace que ya no me gustan... Yo lo conocí de chiquito y no ha crecido nada. Tú sabes que yo... César, de todos los de esta época, es el más decente de todos, porque no es capaz de decir nada ni de cantar bien ni nada. Alberto dice que soy el recluta, porque este año marcho. Pero dice que soy la lotería, porque canto puros cachitos. El Rolls Royce, porque... ¿Qué? ¿Por qué? Estoy bien acabado, pero ¿qué tal cuesto? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta? Y César, lo único que dice es que me dejan salir del asilo para venir para acá, pero pobrecito, César es un hombre muy decente, yo lo conozco bien, conozco a su familia, sé que ya le hablan. Pero de chico le decía a su papá, papá, llévame al zoológico. Y él decía, no, 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 hijo, si te quieren ver, que vengan aquí a la casa. Ay, Guzmán. Es, es, es... Ay, Guzmán. La verdad, la verdad que... Tiene la escenografía de Topollillo en la mañana, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Oye, pues es que pobre Rebeca, ¿y tú qué haces? Un huevo, un huevo. Rebeca lo usa de bastón. Pero es, él, normalmente yo soy el villano y él es el que se deja, o no sabe cómo contestar. Fui a su casa un día y el perro mueve así la cola porque así tira todos los muebles y todo. Y él cree que vive en una mansión. Imagínate. Guzmán. Juega tenis y todo se smash, todo se smash, todo se smash. Es, es simpático. Bueno, ¿sabes quién me manda eso? Al rato te voy a hablar. ¿Por qué se me lo manda a mí? Johnny Laboriel. Porque te imagino un beso. Esto es una ranita que vivía a la orilla de una vía de un tren. Ajá. Entonces, ahí andaba la ranita cañanga, chilingolingo y estaba sentada en un riel y en eso que pasa un tren y ching, que le corta las nachas. Entonces la ranita, mi nalguita, mi nalguita, mi nalguita, mi nalguita, donde están y en eso que pasa otro tren y le corta la cabeza. Moraleja, nunca pierdas las nachas, la cabeza por un par de nachas. Pero, pero no es así, no es así. La tuve que arreglar. Lo tuve que arreglar. Después de un desfile, después de un desfile, ¡eh! Tu pueblo. ¡Tu pueblo! Después de un desfile, habla un cuate a la delegación y dice, quiero reportarles que se les quedó un caballo muerto. y está tirado en la esquina que forman las calles de Independencia y Jerry Yagi. ¡Ferry Yagi! Ahorita le hablo, ahorita le hablo. Y vuelve a hablar. Miren ustedes, sobre el caballo muerto, le decía yo, que está tirado en la esquina que forman las calles de Independencia y Jerry y Jerry ya fije pedo. No, no, no. Ahorita vuelvo a hablar. Perdón, ¿a qué hora cierran? Ya vuelve a hablar. Habla del caballo, porque ya lo conocían. Habla del caballo. Quiero reportarles que el caballo sigue muerto y tirado en la esquina que forman las calles de Independencia y le dice el teléfono y Revillagigía, hombre, ya te di no. Y Valderas, lo arrastré hasta acá porque como no puedo decir. ¡Je, je, je, je!